Hola, mientes hermosos, espero que te encuentren bien. Vámonos rapidito con este videíto y va a ser así. Señores, Karo G recibió premio, como ustedes pueden ver, y resulta, acontece, que Karo G parece de que cantando, se escucha los rumores por ahí, han visto alguna crítica, que estaba cantando, ustedes saben, así a pelado, en vivo, si ustedes saben, y resulta que parece se le salió un gallito donde han visto muchos comentarios, personas diciendo que ahí sí maluco o molusco, ahí sí no le pone defecto, no dice que esto, que el otro, pero si hubiese sido Yaelín o otra persona, ahí mismo, o sea, me refiero a otra persona que no sea de su agrado y que él quiera buscar su, en controversia, ¿no es verdad? Pues como fue a Karo G, ahí sí nadie dijo nada, pero señores, hay algo que no debemos de dejarlo pasar por harto, y es que tenemos que felicitar a Karo G por recibir todos esos premios en los premios ya uteresatinos del año. Guau, increíble, la verdad, la verdad, la bichota, pues no podemos negarlo, no podemos decir que no, sí, es verdad, ella se lo merece, y la verdad, a pesar de que se le salió ese gallito y eso, como están diciendo, pero ella tiene su voz, hay que reconocerlo, no vamos a venir a mezclar unas cosas con la otra, pero yo no sé qué ustedes piensan al respecto, sí, claro está, si hubiese sido otra persona, por ejemplo, en este caso, Yaelín, como por ejemplo, estaba Mal Molusco, esa vez que estaba hablando con esa rabia y con esto, como que Yaelín le ha izado un dedo cuando tú tienes como una uña enterrada, entonces, ya Azúcar 1, tranquila, el punto es que ustedes piensan respecto de eso, Karo G se merece ese premio y está feliz, se ve, estaba contenta, bailando y luciendo hermosa con ese vestido blanco y unos tacones, wow, la verdad que sí, está preciosa, y felicidades otra vez, se lo merece, hay que decir la verdad. También Bad Bunny, no podemos olvidar de qué hablar, quiera o no quiera, Bad Bunny da de qué hablar, y también los premios, pues, Latino del año de 2023, pues también él recibió también su premio, y también, pues, claro, él se lo merece. Qué feliz que él haya recibido esos premios donde hubo otros artistas más, pero yo pensaba que había más, o sea, que debería de haber personas más, por ejemplo, de Dominicana, que estuvieran ahí, o solamente representando los reggaetón, ¿por qué la bachata? ¿Tú no se me ha dado cuenta que la bachata como que no la están tomando en cuenta? No sé, tantos artistas que hay, bueno, excepto pues Romeo Santos, no sé si Romeo Santos, si en caso de que yo vea más artistas, yo le estaré hablando del tema, pero hasta ahora sí, la que han, como así ha sido, pues, Bad Bunny, pues, Karo G, y por eso vine a hablarles del tema, espero que sea usted que comenten, que compartan, que me sigan, que le den a la campanita para que YouTube informe cada video que yo suba, y no se pierde ninguno. ¿Qué ustedes piensan al respecto de esos premios? Le estaré leyendo ahí mismo, y de como Karo G estaba cantando y supuestamente se le salió ese gallo, y ella misma dijo, uy, que cuando es personal, no es lo mismo, pero bueno, ustedes piensan que eso fue, porque no sé, ustedes saben como la persona que son, que entienden lo que ella dijo, qué fue lo que ella quiso decir, pero según los comentarios, eso es lo que yo he visto, que han estado diciendo que se le salió el gallo, y Molusco ahí sí no dijo nada. Pero bueno, dejen su comentario que se lo estaré leyendo ahí mismito, abajito, suscríbanse, compartan, y denle a la campanita para que YouTube informe cada video que yo suba, y denle un vistazo a cada uno de mis videos que tengo en mi canal de YouTube, y en Instagram, y Facebook también. Síganme.